¿Cucú? ¿Cucú? ¿Quieres que mami se levante y vamos a jugar a corre-corre? ¿Quieres? ¿Quieres jugar? Sí, mami, levántate de la cita, por favor. Estoy desesperada porque pase esto. Sí, mamá. Ay, ¿cómo? Para filmarte y darte un beso. Bueno, nada, nos levantamos. Vamos, dale. A ver así. Ay, vamos mami, vamos mamita, vamos mamita. Tira tu orejita de la vuelta. Una, dos, tres. Tres, vamos mamita, vamos, vamos. ¡Qué alegría mamita, se despertó! ¡Qué alegre jugar! ¿Vamos a jugar? Corre, corre. ¿Dónde estás? Dame. Dale. Corre, corre. Estabas aburrido, ¿no? Ay, Dios. Cuando no me despierta él. Cucu, cuando no me despertás, me da cosa a mí, se va durmiendo. Mirá, estoy filmando. Mirá, qué mal, mamá. Me está filmando de mal. Esplausos. Something le perforado, ¿no? ¿Se va following tú? No. 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 O fin. No. No. Se va servir. Gracias.